¿Qué es la Universidad de Antioquia? ¿Qué es la Universidad de Antioquia? Si llega esta acreditación de alta calidad, dice que esta institución y que este departamento está comprometido con la calidad educativa. Dice que está comprometido con garantizar que en todas las regiones pueda existir una oferta educativa de educación superior de altísima calidad. ¿Qué es la Universidad de Antioquia? En el territorio, como lo mencionó el señor rector, tuvimos 18 mil inscritos, de los cuales 14 mil 552 hoy se están formando en el territorio con relación a su vocación territorial con pertinencia y articulado con el programa de tránsito exitoso a la educación superior. Es un programa muy importante donde le permite a los jóvenes activarse y tener la posibilidad del tránsito inmediato con toda la oferta en el territorio, que es lo que hacen los multicampos en general. Colombia potencia de la vida.